La recuperación del empleo. Tenemos ahorita el mejor trimestre, la cifra más alta registrada en la historia del indicador, desde el 2015 hasta la fecha, tenemos el mejor dato de creación de empleo. Y puntualmente lo que podemos decir que estoy a más orgullo, señor gobernador, es que las tres mejores cifras, todas han sucedido en esta administración, señor gobernador. Tenemos el primer trimestre en noviembre del 2023, en junio y también en julio del 2024. Los tres mejores trimestres en generación de empleo se han observado en esta administración, señor gobernador.